Muchas gracias. En consecuencia, han sido elegidos miembros del... Primero vamos a ver el resultado. La lista número uno tiene 69 votos. Luego de que Daniel Salaberry, del partido de Fuerza Popular, fuera elegido por mayoría de votos como el nuevo presidente del Congreso de la República, el congresista Víctor García Belaunde, quien perdió contra Salaberry, dijo que esa victoria es parte de una autocracia. Bueno, eso es la autocracia, volver un poco a la autocracia de implantar el gobierno de uno solo, ¿no? Un solo partido de una zona de reacción política, de una zona de colectividad. Eso no es bueno. Sobre todo en un parlamento donde hay siete o ocho fuerzas políticas diversas, inclusive antagónicas. No es bueno para el país, para la oberrabilidad, para la estabilidad, que solamente una fuerza política con fujimismo químicamente a puro maneje el Congreso. Por otro lado, la vicepresidenta de la República, Mercedes Araos, expresó que ella estuvo de acuerdo con que la tacha debió haberse aplicado en la inscripción de la congresista Jenny Vilcatoma. Pues estamos viendo que el pleno, que era el que tenía que decidirlo, porque es la norma, el que tiene toda la capacidad de buscar los conceptos y todo es el pleno, no un funcionario del Congreso. La tacha se debió aplicar en todo caso. Sí, eso es lo que nosotros pensamos. ¿Ve a dar días a la ver con características de líder usted? En tanto, Alberto Quintanilla, vocero de la bancada de Nuevo Perú, sostuvo que esta es la continuidad de la gestión de Luis Galarreta y no descartó que más adelante se presente una acción contra Vilcatoma por el tema de su reincorporación a la bancada presupuestamente ilegal. Esta elección refleja, en primer lugar, un profundo aislamiento político de fuerza popular y por consiguiendo un debilitamiento de la democracia. En segundo lugar, no se ha permitido una alternancia, lo cual significa que los problemas, tanto de presuntos hechos de corrupción y un autoritarismo creciente, van a persistir en el Congreso de la República. Con esta nueva elección, el parlamentario fujimorista sucederá en el cargo de su colega de bancada, Luis Galarreta, en la próxima legislatura. Hasta próximas elecciones.